Tribunal de Cundinamarca admite demanda contra nombramiento de Armando Benedetti. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ha admitido una demanda contra el nombramiento de Armando Benedetti como embajador extraordinario y plenipotenciario ante la misión permanente de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, Pau. La demanda fue interpuesta por la Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular, Unidiplo, que solicitó la nulidad del decreto expedido el 6 de febrero de 2024. Según la demanda, el nombramiento es nulo debido a que fue expedido con desviación de poder. Se argumenta que el propio ministro nominador descalificó a Benedetti cuando fue embajador de Venezuela. Además, se cuestiona que Benedetti no acreditó ni cumple con los requisitos del cargo, en especial con el de hablar un segundo idioma. Como prueba de dicha afirmación, se presentó al tribunal el formato de hoja de vida de Benedetti, donde no se diligenció en la parte relativa al dominio de un segundo idioma. En la demanda también se pidió la suspensión del cargo, argumentando que el 24 de enero de 2024, la Procuraduría General de la Nación suspendió provisionalmente, por el término de tres meses, al ministro de Relaciones Exteriores Álvaro Leyva Urán. Sin embargo, el tribunal consideró que el decreto fue expedido cuando Leyva Urán ejercía como ministro de Relaciones Exteriores. A pesar de la admisión de la demanda, el tribunal negó una medida provisional que pedía suspender a Benedetti el cargo. Se consideró que no había suficiente evidencia para demostrar que el canciller Álvaro Leyva, Durán, hubiese incurrido en una irregularidad al firmar este nombramiento pese a estar suspendido por la Procuraduría. Este caso ha generado gran atención en el país y se espera que en los próximos días se conozcan más detalles sobre el proceso y las implicaciones que podría tener para el gobierno colombiano.